A él le gusta el blues y sabes que tiene una gran habilidad para la guitarra. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy haremos un recuento del top 10 de canciones de John Mayer. Para esta lista hemos elegido canciones haciendo una combinación de favoritos de los fanáticos y los mayores éxitos comerciales del artista. Omitiremos covers para centrarnos en sus clásicos originales. Número 10. No Such Thing. En un mundo joven del nuevo milenio, llegó un hombre con su guitarra y un mensaje para seguir tus sueños. Como el sencillo que presentó a John Mayer al mundo, No Such Thing tiene una energía especial que conectó con los oyentes a un nivel fundamental. Pero cuando las mujeres vieron el video con la sonrisa diabólica y divertida de Johnny y su presencia en el escenario, todo terminó. Había surgido una nueva estrella. Era John Mayer. Número 9. Say ¿Recuerdas la película tierna del 2007 llamada The Packet List? Bueno, John compuso esta canción y declaró un sentimiento con el que todos podemos relacionarnos. Di lo que necesitas decir. Cantada como por un ángel del Señor, con un coro cantable. Say es la canción que le envías a tu mejor amigo o novio después de una fuerte discusión. Escucha las palabras de John Mayer y pronto encontrarás la verdad. ¿No es cierto? Número 8. Why Georgia? ¿John Mayer cantaba sobre inseguridades? Oh, sí. Para su álbum debut, el cantautor abordó el tema personal como nunca antes. Él estaba en la ruina y buscaba un descanso después de abandonar el Berklee College of Music. Bueno, encontró su camino y dado el carácter existencial de Why Georgia, la hace una canción perfecta para cantar en conciertos. Si bien los críticos han comparado el sonido de los inicios de John al de David Matthews, seamos claros, no hay nadie como él. Número 7. Heartbreak Warfare. Oh, John. Jugaste y creaste la mejor canción de amor para las comedias románticas. Sí, algunos recordarán. Heartbreak Warfare de la película del 2010, Date and Night. Y tal vez estés muy familiarizado con la letra punzante y su tono etéreo. Esta es una canción en la que te puedes perder. La melodía, el ritmo, la voz. ¿Quién tenía idea de que Heartbreak Warfare podría doler también? Número 6. Waiting on the World to Change. Justo cuando YouTube comenzó a dominar el Internet, John tomó las listas con esta canción de esperanza en el futuro. Como se ve en el video, Waiting on the World to Change. John con el aspecto de John Snow, y a pesar de la esencia de la letra, él canta como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Solo cantando y esperando que nosotros nos pongamos al día. Estamos contigo, John. Nos encanta el ambiente tranquilo de esta canción. Número 5. Age of Desire. Para su cuarto álbum de estudio, John produjo una pieza de magia, una canción que trasciende por encima de éxitos pop más artificiosos de hoy. Age of Desire. Nos lleva en un viaje metafórico a través de todo tipo de emociones, mientras John canaliza su angustia interior enfrentándose con sus sentimientos apasionados. Ya sea que estés mirando el techo de tu habitación o conduciendo por la carretera, esta canción ofrece un breve escape de todo el ruido del mundo. Número 4. Your body is a wonderland. Aquí está una canción. Según dicen, es sobre la actriz Jennifer Love Hewitt, pero con su larga lista de exnovias, ¿Quién sabe? John dijo que escribió Your body is a wonderland sobre su primer encuentro íntimo con una mujer y con un ambiente tan tranquilo. No es difícil imaginar que él era un romántico. Lanzada como seguimiento del sencillo debut de John, esta canción de amor que se convirtió en clásica lo hizo querer por mujeres de todas las edades. Número 3. Slow dancing in a burning room. Sí, solo la introducción te atrae. Y luego John comienza la historia de una bella confusión. Todos pasamos por eso. No estás seguro de una relación. Sin embargo, los buenos momentos superan a los malos para que puedas seguir adelante, incluso si ya sabes cómo acabará todo. De alguna manera, John logra capturar brillantemente la esencia del sentimiento y con la expresión metafórica de Slow dancing in a burning room, nos lleva a su propia situación sintiendo todo su dolor y placer. Número 2. Daughters. En papel, el concepto de esta ganadora del Grammy de John Mayer tiene sentido, pero el aspecto más hermoso de Daughters está en el mensaje. Conectando todas las piezas del rompecabezas que es la vida misma, John lleva la verdad brutal de cómo el amor de un padre afectará a una mujer a largo plazo. Es como una advertencia, aunque una que tiene mucho sentido en un nivel básico. Con Daughters, John llegó más allá de los clichés típicos de canción de amor y dejó su huella en la música pop. Antes del número 1, aquí están algunas menciones honoríficas. ¡Suscríbete al canal! Número 1. Gravity. Nacida del blues y sin duda una de las canciones de guitarra más brillantes, John Mayer se ha referido a Gravity como la canción más importante que ha escrito. Escucha y sentirás la conexión profunda de la letra, ya que esta canción se refiere al flujo y reflujo del universo que pueden destruirte tan rápido como la fama puede alterar tu sentido de realidad. Es una composición atemporal y una que tiene un peso propio en un mundo cambiante que permite un acceso más fácil a la adoración. ¿Estás de acuerdo con la lista? ¿Cuál es tu canción favorita de John Mayer? Para más Top 10 de blues publicados a diario, suscríbete a WatchMojo Español. ¡Gracias!